Amigos, en este vídeo programa voy a hablaros de los aviones del juicio final. Seguro que ya sabréis para lo que sirven. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen. Pero también me gustará hablaros en el final del vídeo programa una anomalía, un ovni. Os he encontrado varias, es más, os voy a mostrar varias. En los recientes directos, tanto de NASA barra SpaceX y de la Agencia Espacial China. Amigos, los aviones del juicio final. Los aviones del apocalipsis. Estados Unidos tiene varios, tiene cuatro exactamente, o al menos públicamente es lo que dicen, de estos aviones que se llaman Night Watch. Y es algo muy similar a lo que estés observando. Pero Rusia también tiene los suyos, o al menos tiene uno, y se llama el Kremlin volador. Señores, hablamos de aviones, incluso civiles. Boeing, en este caso Estados Unidos, modificados en algo realmente indestructible, con cuatro motores, es decir, que es muy difícil que eso caiga, con un único objetivo. Y como os estaréis imaginando, nada bueno. El avión del juicio final, ¿para qué debe servir? Os preguntaréis, Nacho, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué ahora? Bueno, ya sabéis las actuales tensiones que hay. Rusia acaba de decir que va a hacer este tipo de maniobras de A tácticas. Serían como las A pequeñitas. Es decir, señores, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a enseñar, pero Estados Unidos acaba de hacer un nuevo contrato. El DOT acaba de hacer público, ahí lo estáis observando, esa hoja de un suculento, vamos a decir, contrato, de 13.000 millones de dólares para actualizar su flota de aviones del apocalipsis. Bueno, empecemos por el principio, como siempre digo. Estos aviones son antiguos. Los de Estados Unidos, en este caso, son de fabricación del año 1974. Y como he comentado, habrían cuatro. Tienen casi 50 años. Conocidos como los aviones del juicio final o del apocalipsis. Son auténticos acorazados aéreos y un vestigio de la Guerra Fría. Aún se siguen utilizando. Pero, ¿por qué querrían tener estos centros de operaciones voladores? Obviamente, para proteger a gente, a una cúpula directiva, que tendría que tomar medidas si ocurriera algo que no queremos que ocurra. Y nadie quiere que ocurra. Pero se están preparando. Siempre están preparados. Mirad, este es el famoso Night Watch. Y, obviamente, es antiguo, pero ahí lo tenemos. Cuatro motores y unos aposentos en la parte frontal. Muchos despachos y, como estés observando, muchos asientos para una cúpula directiva. En los inicios, en los años 90, se gastaron mil millones de dólares en fabricar uno. Así que, imaginaros qué monstruosidad. Son conocidos como SAOC. Centro de Operaciones Aerotransportadas de Supervivencia. Y lo más interesante de estos vehículos aéreos es que tienen la capacidad, ojo, de estar volando durante siete días, gracias a estos aviones cisternas que le estarían dando cobertura. Os preguntaréis qué les hace tan especiales a estos aviones. Hablamos de modificaciones, de aviones, vamos a decir, convencionales, civiles, que tienen un blindaje, ojo, para bloquear la radiación nuclear. Si hubiera algún tipo de cataclismo. Imaginaros que eso le da igual. Está blindadísimo. Cuenta con sistemas blindados contra pulsos electromagnéticos. Así que cualquier tipo de A dirigida hacia este avión le daría igual. Está recubierto por placas y ventanas capaces de soportar cualquier tipo de A de microondas. Fijaros, según el contrato recientemente publicado, el 26 de abril del año 2024, hablamos de este famoso año fiscal, que se ha enfocado mucho al tema de los OVNIs, pero también hay subterfugios u otros intereses. El DOT, el Departamento de Defensa, dice, Fuerza Aérea, Sierra Nevada Corp, Englewood, Colorado, recibió un contrato de 13.000 millones de costo más tarifa de incentivo. Incentivo de precio fijo, objetivo firme y contrato de costo más tarifa fija para el Centro de Operaciones Aerotransportadas de Supervivencia, los famosos SAOC. Y bueno, yo os preguntaréis, ¿y con estos 13.000 millones cuántos de estos aviones nuevos van a realizar? Obviamente no se sabe, pero se estima que entre 8 y 10, más de los que tienen, aunque los quieren actualizar. 8 o 10. ¿Cuántos aviones del juicio final se necesitarían para eso? Ejecutar lo que su nombre indica. Y aunque públicamente están en la fase de contratos, dinero, crea el hangar, empieza a trabajar sobre las modificaciones de estos nuevos aviones, se estima que el plazo de entrega, el plazo final de estos nuevos aviones o estos SOAC serían, ojo, para el 10 de julio del año 2036. Sobre la base y la construcción de estos antiguos aviones del apocalipsis, estos Nightwatch, sería una modificación de un Boeing 747-200, pero los actuales, las nuevas modificaciones de base serán los 747-8i, que podríamos decir que son los aviones más grandes y tochos que de momento tiene la Fuerza Aérea. ¿Pero qué sabemos del otro lado, de Rusia, del Kremlin Volador, que también está haciendo nuevas modificaciones y al parecer les interesa meter dinero en estas cosas? El Kremlin Volador es un enorme avión de la década de los años 80, que las autoridades soviéticas adaptaron a partir del modelo Ilshin IL-86 y que actualmente están renovando. Lo anunciaron en el año 2020 y en el año 2021. Se empezaron los trabajos para transformar el IL-96-400 en sus nuevos, ojo, nuevos aviones del juicio final. Y obviamente, las funciones y los blindajes son muy similares a los Nightwatch. Amigos, como he dicho, ovnis, cosas extrañas. Y vamos a contestar algunas incertidumbres que hay, porque no se suelen ver muchas cosas. Me muero de ganas de lanzar un globo sonda para observar lo que se ve en el cielo a 40 kilómetros de altitud, o 30 si no llegase a 40, pero enfocando al espacio. Y de eso se trata. ¿A qué se enfoca? Señores, directo de NASA, aquí lo tenéis, emitido hace cuatro días. Reubicación del puerto de la nave espacial SpaceX, Crew-8 Dragon de la NASA. Nos vamos al minuto 1 hora y 40 segundos. Y creo que nos fijemos cómo estas cámaras obsoletas y antiguas están grabando básicamente la Crew Dragon. Entonces, se está observando muy bien enfocado lo que sería esta cápsula y el fondo oscuro. Si no está enfocado y es oscuro y de muy poca luz, pues no se verá nada. Fijaros qué sucede cuando se enfoca más el fondo que básicamente la Crew. Ahora lo veréis, el proceso. Fijaros, fijaros, ahora, ahí lo tenemos. Mirad, amigos, ahora mismo lo que estamos observando es que está desenfocado lo que sería la Crew y se observa la anomalía barra ovni a mano derecha. ¿Lo veis, amigos? ¿Cómo se mueve? Hay un zoom, tira un poco para atrás, a ver si me deja. Fijaros, ahora lo que estamos observando es el efecto bokeh de la iluminación. Pero se está enfocando más lo que hay detrás que en sí la Crew. Si os fijáis, ese objeto, voy a ponerlo en cámara lenta a 0.25. Fijaros cómo se está moviendo. Totalmente independiente. No es un reflejo. Fijaros. Ojo. Lo he puesto a 0.25. Y con esto lo que estamos ganando es un poco más de maniobra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen ellos? Hombre, han visto una anomalía. Cambiamos de plano. De todo lo que se consigue ocultar, cambiamos de plano y estamos observando la cápsula totalmente invertida con otra cámara. Fijaros en sí la cápsula a mano izquierda. ¡Ep! Ahí por la izquierda, por detrás, ¿de acuerdo? Por detrás, sale ese objeto que salía por el otro lado. Miradlo. Y esto a 0.25. En tiempo normal, pues no se vería, ¿de acuerdo? Es que sería fugaz. De toda la grabación de 2 horas 29, esta es la única anomalía aceptable y yo creo que se les ha pasado por alto. Y la siguiente. China. Bueno, este vídeo está emitido a través de Space y básicamente se emitió el directo del 3 de 2024, ¿vale? Después, que China lanza misión, retorno, muestras, Lunar Change E6, ¿vale? Bueno, aquí lo que veremos, antes de la anomalía que está en el 38-16, quiero que nos fijemos en las cámaras, ¿no? O sea, brutal. Unos planos súper cerrados, nos enseña mucho lo que serían los motores y demás. Mucho render. Mucho render. Y aquí, 38-16, fijaros, paro, os lo voy a poner a velocidad normal. Y en este magnífico plano que os he revisado, veremos esa anomalía que se va para la derecha. Mirad qué maravilla. Misterio. Un verdadero misterio. De toda la grabación es lo único, anómalo e insólito. Lo único que les salvaría sería la luna, el paso de la luna. Y más renders. Y más renders y genial. O sea, un éxito. Fantástico. Por eso es imperativo hacer esa evolución, esa evolución en la investigación y lanzar nosotros mismos algún tipo de globo sonda con cámaras y observar realmente lo que hay sobre nosotros. Sea lo que sea. Espero que os haya gustado el videoprograma y nos vemos en el siguiente. Y decidme qué opináis sobre los aviones del juicio final. ¿Por qué los actualizan? 13.000 millones, amigos, Estados Unidos. ¿Qué pasa entidades? ¿Qué pasa all spectacular? Gracias.